Muy bien, muy bien, bueno, bueno, pues nos encontramos aquí en el tercer punto de esta visita de inspección que nos pidieron nuestros lectores, nos dijeron, pues vayan a visitar, vayan a ver esos parques que están construyendo por el Ayuntamiento de Progreso, donde pues tristemente pues están yendo pues bastante lento, aunque pues de acuerdo con las fechas de construcción, pues hasta ahorita están en tiempo, ¿no? Pero pues los vecinos están viendo que no hay, no hay mucho avance, ¿no? Y pues estamos en el tercer y último parque de estos parquecitos que en suma, que en total nos van a costar a los prodeceños unos 6 millones de pesos y pues aquí estamos viendo que pues están parados los trabajadores, están tomándose un descanso, Son poco más de las 12 del día, pues no hay, no hay el movimiento que hay en el, como había en el parque anterior, en el parque de Ismael García, donde se, donde se nota más actividad, es, es, es el parquecito donde más actividad hay, Y pues aquí les podemos comentar que pues, pues veanlo, no hay, no hay actividad, están, están parados los trabajadores, están viéndose aquí, Más está el material, pues ese es el, ese es el que menos avance tiene, ah, para el parecer el que menos avance tiene de los, de los parques, tiene, Tiene, pues ahí tiene, vemos que hay cemento y unos bloquecitos encima, los medio rellenaron, no los han terminado de, no los han terminado de rellenar, aquí tiene rota la acera, Y pues vamos a ver aquí, pues la ficha de información, dice, dice que está aquí, parque Mártires de Progreso, Dice que son 1068 metros cuadrados de obra, con una inversión, fíjese, fíjese, este cuesta lo mismo que está costando el parque de la madre, Bueno, un poquito menos, así por unos centavos menos, es inversión de 2 millones, 103 mil 938 pesos, con 0.06 centavos, Que va a beneficiar, ahora sí, este parque beneficia a más gente de los tres, es donde supuestamente hay más beneficiarios, 6 mil 792 personas, y lo mismo es un parque que se construye con recursos federales y municipales, Este, los federales por parte de la Sedatu, y los municipales obviamente el Ayuntamiento de Progreso, Y aquí pues dice, que inició el 15 de agosto, recordamos que el 15 de agosto fue el día que se arrancó, Una gira donde el alcalde dio el banderazo de estas obras, y pues este, pues hizo el recorrido, Las autoridades, los regidores, y debe de terminar el 19 de noviembre, o sea la misma fecha, deben de terminar los tres parques, Inversión federal, 785 mil 108 pesos con 72 centavos, y la inversión municipal, 1 millón 318 mil 829 pesos con 34 centavos, En total, este parque va a costar 2 millones 103 mil 938 pesos, más de 2 millones de pesos, Y pues como verán, pues acá están, pues para hacer un parque en el que se invierten 2 millones de pesos, Pues solo hay un trabajador acá, 2, 3, 4, 4 trabajadores, 4 trabajadores que pues van a estar ganando un sueldad, 5 trabajadores por acá pues, que pues van a ganar un buen sueldo, porque son 2 millones de pesos, Se van a repartir entre ellos, una gran cantidad, y restando obviamente el material de construcción, Y otras cosas, verdad, yo casi casi ya lo estoy diciendo, ya, como si fuera una broma, verdad, Pero pues realmente, pues este parque no tiene avance, no tiene avance, estamos viendo que pues está, Está, eh, pues que podemos decirles, vean las imágenes, Hay basura, cerveza, botellas de cerveza tiradas, Este, pues, Aquí está, Está hasta grafiteado, pero pues eso ya es barra del vecino, Parque infantil, Mártires de Progreso, Los monumentos que estaban aquí, pues también fueron retirados, No sabemos dónde están, Ya lo averiguaremos después, Pero pues este, Nulo avance, Nulo avance, Allí al fondo vemos a trabajadores del ayuntamiento, Pues ellos están encargados, creo, de bacheo, Están bacheando calles, Pero pues este, Aquí podemos ver, ahí están los 4 trabajadores de, De esta constructora, Nos dicen que esta, Que aquí la constructora Sanap, También es la misma que, Que está ejecutando este parque, Al igual que el parque La Madre, Constructora Sanap, Y pues, Pues no, No ven avance los vecinos acá tampoco, Y pues, Pues esperemos que pues el ayuntamiento, Meta presión, Pues y al ayuntamiento, A los progresoños, Que a la Sedatu, Este, Está costando todos estos, Este, Con recursos públicos, Se está pagando todo esto, Pues que, Que metan presión, Verá, Que hagan algo los regidores, Los regidores ya están muy cómodos, Allá con su sueldo de 40 mil pesos al mes, Más lo que puedan, Lo que puedan obtener, Allá en sus negociaciones, Pero este, Pero pues al parecer, No hay preocupación, Ya no hay preocupación, Por, Pues por el bienestar, Del pueblo, Que es el que los puso, Donde están ahora, Y pues esperamos, De que, De que pues allá, Pidan una sesión de cabildo, Que le digan allá, Este, Al alcalde, Que soliciten a la constructora, Que le meta velocidad a este asunto, Que sea, Que haya calidad, Porque pues, Aquí vemos, Como nos decían los vecinos del parque, A la madre, Ahí nada más, Este, Pusieron una filita de cemento, Y encima, Asentaron estos bloques, Y ya estuvo, Ya está hecho el cimiento, Aquí lo pueden ver ustedes, Pues no, No sabemos que, De que calidad, Pudiera ser esto, ¿Verdad? Pero pues eso es lo que nos van a entregar, Porque pues ya está, Ya está puesto, Ya está puesto, Esperemos que, Que pues, Haya vigilancia, No, No vemos que haya supervisión, Por parte de, De obras públicas, Del ayuntamiento, ¿Verdad? Aquí cada quien está haciendo, Lo que le da la gana, Muy bien, Pues continuamos, Continuamos, Pues este fue el recorrido, Y esperamos que compartan, Compartan estos videos, Compartan, Este, Pues estas visitas, Que realizamos a los parques, Para que la gente, Pues sepa, Lo que está pasando en el puerto, Este, Pueden suscribirse, A nuestros videos en vivo, Para que pues, Cuando transmitamos, Les avise inmediatamente, La aplicación de Facebook, Este, Facebook Live, Pues este, Inmediatamente les avisa, Cuando estamos transmitiendo, En alguna parte, Del puerto, O donde estemos, Este, Donde hay algún tipo de noticia, Pues allá, Estaremos informándoles, Desde el puerto de progreso, Seguimos, Informando para todos ustedes, Gracias, Gracias, Gracias,